...de el extranjero, nacionales y preferentemente locales, por supuesto, pero en una convivencia que permitan sacar adelante precisamente este festival. Un elemento central que yo creo, o hay varios aspectos también que considero importantes. Para esto hemos tenido el apoyo definitivo de la Secretaría de Cultura, del gobierno del Estado, por eso nos acompaña el director general de Artes de la Secretaría de Cultura, el licenciado de Saúl Hernández, y en representación del doctor Carlos Ramírez, que insisto, no solamente institucional, sino personalmente ha estado muy involucrado en el proyecto y apoyándolo de veras con gran decisión. Y también participa en la Universidad de Colima, a través de su Facultad de Letras y Comunicación, una sede va a ser la Casa de la Cultura, que posteriormente Miguel Uribe va a definir, y que de alguna manera ya está ahí en los programas, pero otro aspecto, va a ser otra sede, va a ser la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Y también, porque un aspecto fundamental, la promoción de la lectura, lo tendría en dos aspectos. Va a haber una serie de talleres, cuentacuentos y actos de promoción a la lectura por las mañanas, del 23 al 28 de octubre, en el cual van a participar escuelas de Colima, en la Casa de la Cultura, y va a tener también una dimensión estatal, porque se va a desarrollar también en diversas escuelas de los otros municipios restantes. Y un elemento también que considero que es de relevancia, precisamente en lo que tiene que ver con la acción de promoción a la lectura, también viene una serie de reflexiones sobre la lectura y de qué manera pueda consolidarse. Parte de eso viene una serie de charlas, conferencias, intercambios, con gente dedicada al fomento a la lectura, y en el cual va a haber cuatro charlas, una sobre una especie de trayectoria de cómo ha sido la lectura a través del tiempo, y así como también tres experiencias que consideramos exitosas de fomento a la lectura. Una que se realiza en España, que viene un escritor y responsable del programa de fomento a la lectura de España, y así como Rubén Martínez, que en su momento ahora hace unos 10, 12 años, encabezó un programa muy sólido de fomento a la lectura, y muy exitoso aquí en Colima, y por otro lado también la experiencia de fomento a la lectura que actualmente realiza la Secretaría de Cultura, y en el cual esa charla va a estar a cargo de esa guberna. Por otro modo, ese es como el panorama.